¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. A lo largo del mundo existen una gran cantidad de culturas en las que se les rinde culto a diferentes deidades, tales como ángeles, santos, vírgenes o dioses, a los que cada una venera por las vivencias de las diferentes localidades. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les hablaré acerca de Ganesha. ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual El nombre de Ganesha está compuesto por dos palabras, en sánscrito, que son Gana, que significa multitud o grupo, e Isa, que significa amo o señor. Se le conoce también como Ganesha, Ganapati, Vignesha, entre otros, y surgió por los siglos IV y V, después de Cristo, y se popularizó en el siglo IX. En la mitología hindú, Ganesha es el hijo de la diosa Parvati, y del dios Shiva, y hermano del Kartikeya. Existen varias historias acerca de la causa de tener cabeza de elefante. Una cuenta, que mientras su padre salió a luchar contra los asuras o demonios, sin saber que su esposa estaba embarazada de nuevo, su madre dio a luz a Ganesha, que un día lo dejó al cuidado de un joven sirviente, mientras ella se daba un baño. Ese mismo día, volvió a casa su padre, y al encontrar en su habitación a este joven, y creyendo haber sido traicionado, cortó la cabeza del bebé. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Parvati, llorando y gritando desconsoladamente, le explicó a Shiva lo que en realidad había pasado, y le rogó que le devolviera la vida a su hijo. Por lo que Shiva, le prometió que bajaría a la tierra, e iba a reponer la cabeza del bebé, con la del primer ser que viera, y este ser, resultó ser un elefante. Otra dice que Parvati, lo puso a custodiar su casa mientras se duchaba, y en ese momento, llegó Shiva, al cual Ganesha, que no lo conocía, le impidió el paso, provocando la ira de su padre, quien por ello le cortó la cabeza. Su madre quedó tan triste, que para aliviar su sufrimiento, Shiva le prometió reponer la cabeza de su hijo, con la del primer bebé que encontrara, que no estuviera al lado de su madre, y este, fue un pequeño elefante. Otra versión cuenta, que Ganesha disfrutaba molestando a su padre, quien un día se enfadó tanto, que en castigo lo convirtió en elefante, ya que este animal, era su enemigo, entre muchas otras variaciones, y mezclas de las anteriores. Las cualidades del elefante, tanto en la cultura hindú, como en muchas otras, son sabiduría, fortaleza, y conocimiento, además de que siempre enfrentan los obstáculos, quitándolos del paso, y jamás dándole la vuelta, o retrocediendo. Y en el caso de Ganesha, cada parte de su rostro, complexión, y demás artículos que porta, tienen un significado adicional, que lo hace aún más especial y poderoso, los cuales, detallaré a continuación. El colmillo, representa la opción que siempre debemos recordar. Esa es, seguir adelante, y superarnos a pesar de las adversidades, desechando lo negativo, y conservando lo positivo. Sus grandes orejas, simbolizan el escuchar claramente, y no dejarse engañar. Su cabeza grande, representa poder, tener un amplio conocimiento, y almacenar una gran cantidad de ideas y proyectos. Sus ojos pequeños, simbolizan una mayor concentración y enfoque a lo que desean, sin distracciones. Su boca pequeña, representa el no hablar de más, sino sólo lo necesario, y de manera certera. Su trompa, representa capacidad de adaptación, para alcanzar aún los deseos que parecen más lejanos. Su abdomen, prominente. Simboliza generosidad, abundancia, y aceptación total. Es decir, digiere de manera adecuada, tanto lo bueno, como lo malo. El hacha, es la que sostiene con su mano superior derecha, y representa el corte, o rechazo de cualquier atadura, o dependencia. Su mano inferior derecha, simboliza el envío de bendiciones en general, y protección en el ámbito espiritual. La cuerda, es la que sostiene con su mano superior izquierda, representa el tirar de uno mismo para obtener siempre la superación personal. Un tazón con un cadiche, modak. Ese lo sostiene con la mano inferior izquierda. Simboliza recompensas, fruto de la claridad de pensamiento, y acciones correctas, lo cual purifica el ser. El modak, es una especie de postre o dulce hindú, con forma de gota, similar a una cebolla, relleno de coco y azúcar, de palma, cubierto de harina de arroz o trigo, frito o al vapor, y servido con mantequilla. Se dice, que es el alimento favorito de Ganesha. Un ratón, representa el dominio y control que se debe tener sobre el impulso, la humildad y el deseo, para estar equilibrado. En ocasiones se suele ilustrar con otros elementos, tales como, un recipiente dorado con una arritita en su trompa. Este es el néctar de los dioses, y simboliza la inmortalidad y recompensas. Un tazón con moda a sus pies, simboliza que el mundo entero está a tus pies, o al alcance de todos, solo hay que desear obtenerlo, y esforzarse un poco para alcanzarlo. Un plato con comida, representa los placeres que se deben disfrutar, además de dar y recibir. Una pierna flexionada y la otra reposando, representa la existencia y necesidad espiritual, y material en la vida. La forma de ilustrar a Ganesha, y los elementos que lo acompañan, pueden variar de posición o ser omitidos, según la persona que lo haga, el grupo que le rinda culto, o los aspectos que se deseaba obtener de él. Ganesha, es considerado como dios de los caminos, la sabiduría, la escritura, la intelectualidad, el equilibrio, la protección, y abundancia. Una de las formas de adorarlo, es por medio del Ganesha, Saharanama, que significa, los mil nombres de Ganesha, el canto, como su nombre lo indica, menciona una gran cantidad de nombres, con los que se le conoce, o asocia al dios. Otra es con rezos, antes de realizar cualquier ceremonia o ritual, para que se cumpla la plegaria, o el motivo del ritual. Otra más, es ofrendándole todo tipo de cosas, tales como alimento, joyas, veladoras, inciensos, inciensos, un tazón con 21 modax, entre muchas otras. Se puede ver la imagen de este dios, tanto en la entrada, como dentro de templos, cementerios, casas, y lugares públicos, ya que es muy popular, tanto por su poder, como por su simbolismo. Se le puede ofrendar o pedir a Ganesha, cualquier favor, ya sea que esté presente o no, en una imagen, pintura, figura, estatuilla, dije, etc. O aumentar todas las cualidades que representa en nosotros. Para ello, se le debe dar la bienvenida a nuestras vidas primero. En un futuro video, les mostraré cómo hacerlo. Pues eso sería todo amigos. Este fue el video donde les muestro brevemente quién es Ganesha, su historia y su simbolismo. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final de este video, ahí podrán encontrar canales y videos que les puede interesar. Este es mi canal, esoterismo ayuda espiritual. Que Dios los bendiga Y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.